No tengo adicto Sé que no ha dejado de pensar en mí Sé que la distancia no ha logrado que me olvide que no es feliz Llegué a saber que a diario la persigue la tristeza Sé que ha tropezado en la banqueta con algún recuerdo Él ha hecho llorar y pues no puedo evitar Él llegar a pensar que quizá va a regresar Es imposible como tocar el cielo Y tan pequeña la posibilidad Que me atrevo a apostar que me ha llegado a extrañar Sobre todo cuando la tarde llegue a su final Aunque se encuentre en otro brazo diciendo Que no le importa y que ya le daré igual Si me voy, si regreso, si vivo, si muero Y quien te sigue fingiendo al cabo de primero En un beso le bajo una estrella Y sin pensarlo se ha adueñado de ella No tengo adicto Olvídala Acepta que no es buena y que te hizo daño Ya saca de tu mente todos esos engaños No la busques más No la busques más No la busques más Acepta lo Si ella te quisiera hubiera regresar Ya salte de esa tumba donde te ha dejado No mires hacia atrás No mires hacia atrás Sigue viviendo Sigue viviendo Sepulta el pasado Ahora el mundo es tuyo Sigue caminando Y olvídala Y después sin importarle Cuánto la amabas Cómo pudo estar contigo Fijiendo quererte No guardes sus recuerdos En tu almohada Y olvídala Demuéstrale que no has perdido nada Que ella siempre fue tu mala suerte Que el sol brilla de nuevo en tu ventana Y olvídala Aunque reparte el alma Con el peñalito Quiero ser El querer El querer Que de noche a madrugada Acaricia la piel De una forma apasionada Este cómplice de amor Son lazos al final Que te entrega sin temor Más o ni libertad Tu amigo Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado De tu corazón Quiero ser Esa voz A quien llamas por las noches Cada vez Cada vez Que el calor Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Que se que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado Aliado De tu corazón De tu corazón Tu amante 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 Me llamo si me dices que quieres volver conmigo otra vez Me llamo si me dices que quieres volver conmigo otra vez Que te hacen falta mis besos, mis caricias y mi amor Que estás sin mí jamás te vas a acostumbrar Que necesitas de mis besos para poder soñar La verdad se me hace muy difícil entender ¿Por qué quieres volver si fuiste tú quien me dejó? Lo que pienso es que tal vez no encontraste a nadie Que te supo dar amor Como yo Tengo miedo darte una oportunidad Las heridas no han logrado sanar No me quiero ilusionar Y después que pase lo mismo y me dejes ir Tengo miedo volverme a enamorar Porque no sé si va a funcionar Es mejor seguir sin ti Para que mi terco corazón Pueda seguir Música 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 Lo que pienso es que tal vez no encontraste a nadie Que te supo dar amor Como yo Tengo miedo darte una oportunidad Las heridas no han logrado sanar No me quiero ilusionar Y después que pase lo mismo y me dejes ir Tengo miedo volverme a enamorar Porque no sé si va a funcionar Es mejor seguir sin ti Para que mi terco corazón Pueda seguir Música 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 Por fin cuando sincero no puedo olvidarse Música 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 Tocaron doce de otros labios para consolarme, mis labios pude besar, pero yo no he sido igual, hasta que el corazón, de una excelente idea, me lo explicó paso por paso y el primero es que te buscara y te pidiera una entrega más, otra guerra de caricias para hacerme a la idea de que no volveré a tocar en tu piel, una entrega más, un despliegue de avaricias para despedir igual tú como yo, al gran amor que ya se fue. Hasta que el corazón de una excelente idea me lo explicó paso por paso y el primero es... Que te buscara y te pidiera una entrega más, otra guerra de caricias para hacerme a la idea de que no volveré a tocar en tu piel, Una entrega más, un despliegue de avaricias para despedir igual tú como yo, al gran amor que ya se fue, y eso me bastará. Un deseo de besar y te acariciarás igual de verte, podrá desaparecer. Un deseo de besar y te acariciarás igual tú como yo, al gran amor que ya se fue, y eso me bastará. Un deseo de besar y te acariciarás igual tú como yo, al gran amor que ya se fue, y eso me bastará. Un deseo de besar y te acariciarás igual tú como yo, al gran amor. Un deseo de besar y te acariciarás igual tú como yo, al gran amor que ya se fue, y eso me bastará. Un deseo de besar y te acariciarás igual tú como yo, al gran amor que ya se fue, y eso me bastará. Un deseo de besar y te acariciarás igual tú como yo, al gran amor que ya se fue, y eso me bastará. Eres tú a quien quiero yo, quien despertó en mí una ilusión Con tan solo una mirada, bastó para descubrir Que eres lo que anhelaba Amiga, no confundas lo que siento Porque en mis sueños hay alguien más a quien deseo Dejadía de ser escupido en el amor Qué sorpresa da la vida, hoy te confieso Eres tú a quien amo yo, la otra mitad de mi corazón Hasta llegué a tocar el cielo, con tan solo oír tu voz Eres tú a quien quiero yo, quien despertó en mí una ilusión Con tan solo una mirada, bastó para descubrir Que eres lo que anhelaba Eres tú a quien amo yo, la otra mitad de mi corazón Hasta llegué a tocar el cielo, con tan solo oír tu voz Eres tú a quien quiero yo, quien despertó en mí una ilusión Con tan solo una mirada, bastó para descubrir Que eres lo que anhelaba Imagina vivir sin ti, porque sin ti no sé vivir Jamás pensé que este amor fuera tan grande El amor que te tengo es tan grande Que ya no sé qué hacer con él Tal vez cantándote esta canción Sea de ayuda para demostrarte lo No quiero imaginarme que sería de mí sin ti Vagaría solo por la vida, sin sentido y sin ilusión Gracias yo te doy por estar aquí a mi lado Por entregarme tu amor y tus caricias tierras Y por amarme de la mejor manera Una serie de mi existir Una bella obra de arte Y en... Y en... No quiero imaginarme que sería de mí sin ti Vagaría solo por la vida, sin sentido y sin ilusión Gracias yo te doy por estar aquí a mi lado Gracias yo te doy por estar aquí a mi lado Por entregarme tu amor y tus caricias tierras Y por amarme de la mejor manera Por así vivir mi existir Una bella obra de a vivir Gracias yo te doy por estar aquí a mi lado Por entregarme tu amor y tus caricias tierras Y por amarme de la mejor manera Por así vivir mi existir Una bella obra de arte Y no me alcanza a mi la vida Para entregarte todo este Inmenso amor Que ya no cabia aquí en mi corazón Es inmenso amor Que ya no cabia aquí en mi corazón Oh 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 Como quisiera encontrarme a ti y contarte lo que siento Por dentro como quisiera tener el valor para besarte y abrazarte Y como podré decirte que nervios se apoderan de mi cuando estas cerca de mi Y no puedo confesar de que te quiero No puedo sacar las fuerzas, las áreas para entregar este amor y que nunca hace tiempo Ha ido creciendo En silencio de amarte porque este miedo tonto no me deja decirte que te quiero tanto Y que si tu me darías la oportunidad de estar contigo yo no la voy a desaprovechar Pero como un armo de valores tendré que dejar de soñar y regresar a la realidad Oh no De amarte que no se me ha hecho Y como podré decirte que nervios se apoderan de mi cuando estas cerca de mi Y no puedo confesar de que te quiero No puedo sacar las fuerzas, las áreas para entregar este amor y que desde hace tiempo Ha ido creciendo En silencio de amarte porque este miedo tonto no me deja decirte que te comieron tanto Y que si tu me darías la oportunidad de estar contigo yo no la voy a desaprovechar Pero como un armo de valor tendré que dejar de soñar y regresar a la realidad Oh no De amarte que en silencio En silencio En silencio Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video